Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos a ofrecer un producto de integración de soluciones integrales para lo que es el suministro de partes para todas las procesos de manufactura y el cual pues todo esto queremos que intervenir en sus empresas porque sabemos que el costo del material es de un 60-70% de costos totales de lo que operan las plantas y tenemos una solución integral para poder asegurar el suministro de materiales para que lo tengamos en nuestras empresas y es un mayor profit y menores costos asociados a las interrupciones de materiales. El problema, el problema que estamos tratando de resolver es la entrega del material a tiempo ¿verdad? al área de producción. Pues estamos ofreciendo este producto, es una técnica que se llama Value Stream Mapping, nuestro producto se llama Pro Console que significa Process, Connection Solutions. Lo que estamos vendiendo básicamente lo que hace el producto es que cuando tú sacas el producto, este Value Stream Mapping se despliega y lo podemos poner en la pared al grado que te permite al grado que te permite caminar por el proceso aún si sus ingenieros no saben cómo hacer esta técnica. Entonces vas con el paso 1, paso 2, paso 3, etc. ¿Qué ventaja? ¿Qué es lo que yo te estoy ofreciendo a ti? Estoy ofreciendo soluciones integradas. Te ofrezco el producto, ¿verdad? También tenemos un disco que viene aquí adentro para que lo puedas manejar directamente en la computadora o también en la pared. Te ofrecemos la tecnología, sistemas de control, equipo, también asesoría, consultoría. Yo preferiría, nosotros estamos, queremos... tenemos todos estos clientes actualmente con nosotros y es Volkswagen, Nissan, GM, Ford y básicamente no hay una inversión de ustedes, nosotros queremos ser participantes como socios, la única cosa que nosotros cobraríamos sería que nos permitieran a nosotros llegar y poner esta solución. La única cosa sería la mitad de lo ahorrado en transportación para los interrupciones del INE durante los siguientes 5 años. Entonces esa sería nuestra retribución y es un ganar ganar porque ustedes no tendrían ninguna inversión. Sin embargo, sabemos que este producto es efectivo y podemos ganar también nosotros juntos con ustedes. Aquí hay unas gráficas donde muestran la mejoría en cada uno de los aspectos en términos de inversión, en términos de profit, de cada una de las compañeras que lo han vivido y pues tenemos la garantía que es una solución totalmente aplicable, ya no hay que invertirle más y con nada más queremos que nos abren la puerta de sus clientes. De hecho, si no hay mejoras en tu proceso, si no hay ahorros, este punto es totalmente gratis para nosotros. A los 5 años, a los siguientes 5 años nos cobramos una mala mitad del COSA BOEDEX y después de los 5 años la propiedad de todo el conocimiento y todo el paquete es el sur. ¡Cómprelo hoy,� Natürlich! ¡ sockó con...! facilities Gracias.